Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buen piquetón Y no hay tiguerón para esa nena salvaje que se le compare con ese culón Encima rebota, me bota mi blón, malo que quiero que mueva el chapón Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima con ese culón Flow, criminal, esa tía parece película, el party va resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo es pa' darle matriculada, mordile, tatuó, la mandíbula Gris, gris, criminal, gris, criminal, súbele la nota al contrabajo pa' ser criticada El gris, gris, criminal, gris, criminal, lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Y entonces, se me sube encima ese piquete, pón, pómela hasta arriba que pa' mil como vete el pom-pón Hasta abajo vamos a reventar el casete, ey, si no hay perreo no se me duele Quiere, quiere, quiere duro, la llevo pa' lo oscuro, está caliente y al dente la desayuno Esa lady como flash, acas, pa' duro, da vueltas de campana como cinturón de judo Por eso, man, creo que voy a enfermar, es que no sé lo que me da cuando te veo pasar Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Cómo se luce Cuando te veo la pista pa' y me tienen que sacar Cómo se luce Me vine pa' Argentina, el visa me manda a llamar Flow, criminal, ese te aparece de película al Paribas resuelta con la crítica El gris, gris, criminal, ese culo pa' darle matriculada, mordile, tatuó, la mandíbula Gris, gris, criminal, criminal, súbele la nota al contrabajo pa' ser criticada Gris, gris, criminal, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Empata, hoy quiero hasta la cata Subiéndole la nota como a Fricka, bam, basta Pa, pa, basta, hoy quiero hasta la cata Meneando la colita pa' que van de qué se trata Dale, 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 zoom, que está re buena Le vine a dejar marca como un tatuaje de jena Esa nana pide, mmm, ella me cena Y yo le va a dar pum, 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 pum pa' afuera La sala llena, humo, bebé, con patín como es Sube la nota arriba de un patín, dura, cel Y tu dama está tan dura que yo pierdo la cordura Y si viene con tu amiga, pues le damos a la tres Tres, 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 tres Le damos a la tres Tres, 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 tres Te le damos a la flow, criminal Esa tía parece de película, al pari va a receta con la crítica Gris, gris, criminal Ese culo pa' darle matriculada, mordile, tatuó, la mandíbula Gris, gris, criminal, gris, criminal Súbele la nota al contrabajo pa' ser criticada Gris, gris, criminal, gris, criminal Lo muevo hasta abajo y a la cosa se va a criticar Con petaceta, la casa loca, oye, Montesa De Canaria, Argentina, che